Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Con el evento tostadora que viaja en el tiempo Eh, Fring, al final arregló su plancha sandwichera, ahora tiene un rollo steampunk bastante cutre Si, bueno, tenía un montón de relojes de Lattonation por ahí tirados, no fue a propósito desde luego, Don Tiny ¿Y por qué lleva gafas de piloto, eh? De acuerdo, lo admito, creo que el Steampunk mola mazo, es igual, le he alterado la plancha para que recoja los taciones errantes que libera su manipulación de poraleishing Ja, 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 lo siento, pero este empollón se piensa que sigue molando un subgénero de interés efímero surgido hace décadas Misión ya era hora 4, colocar la plancha sandwichera del Dr. Fring Y en este trocito, al lado del río, va a estar bien Ahí la coloco, misión completa ya era hora 4, recibo la recompensa Por el gato de Schrödinger, que ha sido esa explosión enorme, Station Su estúpida máquina de sándwiches se rompe cada vez que hago un sándwich con ella Bah, qué mala es No se usa para cocinar, Impecilation Mira, la emisión de taciones devolvió a todo el mundo a su época correcta, qué guay Una vez más, gracias a mi estupenda irresponsabilidad, Lisa He resuelto todos los problemas que creé con mi increíble incompetencia Por supuesto, de nada La guía de la plancha sandwichera es que recibe tanciones de los artículos nuevos que compré de excavación y se encargear especímenes en el museo para mejorar la plancha y aumentar los premios de la excavación y eliminar invasores de tiempo fácil La plancha sandwichera libera un destello al pasado y devuelve a su época a los invasores del tiempo Eso va a significar que Fran inventó la plancha para arreglar el continuo espacio-tiempo igual que a él Le vendría a ver unas mejoras, mejora de tiempo de recuperación al menos 1.012 taciones Reduce el tiempo entre mega destellos a 18 horas Mejora el radio de toque Mejora el tiempo de recuperación Mejora el lugar de la excavación Mejora de tiempo de recuperación Mejora de radio de toque De recuperación, de excavación, de recuperación De toque, de recuperación De excavación La 13 también tiene que ver con el toque La 14 con recuperación 15 toque, 16 recuperación 17 excavación 18 toque, 19 recuperación 20 toque, 21 recuperación 22 excavación y 23 Mejora de tiempo de recuperación Total ¡Qué bárbaro con la plancha sandwichera! Vamos a hacer el destello al pasado No está mal Ha recogido Y de todos los invasores temporales Han sido lanzados Al pasado 24 horas en volver a activarse Pego un repasito A todas las mejoras Que se pueden hacer Con la plancha sandwichera Y de momento Aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando e investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento De la tostadora Que viaja en el tiempo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!